Una nueva escalada de violencia atraviesa El Salvador. El número de policías asesinados aumentó a 35. La inseguridad en El Salvador, sobre todo la ocasionada por las pandillas, sigue imperando. Al menos 35 policías han sido blancos de las pandillas que operan en este país en lo que va del 2017. El más reciente caso se trata de un oficial de la Policía Nacional Civil que fue asesinado a tiros en la localidad de San José de Villanueva y que engrosa la lista de los efectivos que han muerto en manos de la violencia. Al menos 16 militares y dos custodios de prisiones han sido asesinados en este año y llama la atención que la mayoría de los asesinatos se ha dado cuando los efectivos se encuentran en sus días de descanso. El 18 de septiembre pasado, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció el despliegue de vehículos blindados y más militares en las calles de San Salvador para tratar de contener la violencia y la inseguridad. Esta medida, según cifras ofrecidas por las instituciones del Estado, ha ayudado a disminuir las cifras de homicidios. El esfuerzo que se ha realizado ha tenido un buen apoyo de la población y también nos ha permitido aumentar o perfilar los registros que llevamos como Policía Nacional Civil. A pesar de este despliegue, en los últimos 10 días del mes de septiembre, la violencia se recrudeció en El Salvador y terminó con la vida de al menos 279 personas, un promedio de 27 homicidios por día. Los analistas y expertos en seguridad aseguran que la presencia militar en las calles de la ciudad capital no ha podido frenar la inseguridad que impera en el país.